muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última jornada de charlas de esta WordCamp que nos está enamorando a todos. Estamos aquí en una tarde repleta de charlas maravillosas con Jesús Jamiro y vamos a decir unas cositas de él. Veréis, existen dos formas de cocinar. Acabamos de comer, os lo digo. La que se hace por puro trámite, esa de que se hace con recetas simples y para pasar, sale del paso, y la creativa, ¿no? En la que te centras en los detalles para ir un pasito más allá, ¿no? Para deleitarse los gourmet, ¿no? Pues igual que con las formas de cocinar, con JIT podemos hacer lo básico para salir del paso, como crear un repositorio, clonarlo, realizar un cómic, hacer ramas de desarrollo, un pull, un push, ese tipo de cosas, ¿no? O podemos centrarnos en los pequeños detalles gourmet que nos permitirán sacarle el máximo partido a JIT. Pues en esta sesión, Jesús, espera, está en el otro lado, nos va a explicar unos cuantos conceptos avanzados para cocinar ese entorno. Jesús Ameiro es ingeniero de telecomunicación y se define como un artesano de JIT y supongo que de cocina, de las TIC. Trabaja como director técnico en Cuadralia y le cedo la palabra para que nos deleite con sus recetas de JIT. Bueno, muchas gracias, Matarrón. Muchas gracias, antes de nada, a la organización por haber seleccionado mi charla y por todo el trabajo que están haciendo, que creo que eso he visto una parte muy pequeña de todo lo que están haciendo y es muchísimo el trabajo. Gracias también a todos nosotros por estar aquí. Se me ocurren un montón de cosas más interesantes que asistir a una charla de JIT un viernes por la tarde, a pesar de que estemos confinados o semiconfinados. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más amena posible para que aprendamos lo máximo posible en este rato que tenemos aquí. Como ya acaba de entrar Matarrón, esta charla no es una charla introductoria, aunque vamos a dar unas pequeñas pinceladas a JIT. Esta charla se trata de aprender una serie de conceptos, una serie de tips, de funcionalidades que nos permitirán exprimir lo máximo, sacar lo máximo de JIT. Antes de nada, me presento. Yo soy Jesús Amieiro. Esta charla podéis ahora mismo descargarla. El PDF que vais a poder ver la podéis descargar desde mi blog, desde jesusamieiro.com. Por lo tanto, os aconsejo que atendáis a la charla, que no copiéis nada, porque está todo disponible ya ahora mismo online. ¿Quién soy? Bueno, como acaba de decir Matarrón, soy Jesús Amieiro, ingeniero de telecomunicación. Trabajo de director técnico en Cuadralia, una pequeña empresa en la zona de Vigo, que nos dedicamos fundamentalmente a temas de comercio electrónico con Magento y con WordPress. También nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones web a medida, para aplicaciones empresariales, y comercializamos SaaS de desarrollo propio. Fundamentalmente uno que tenemos con bastante éxito, que se llama Clínicas Cloud. Además, como proyectos, como 6 projects, como proyectos laterales, tengo uno que puede ser interesante a toda la gente que asiste a una WordCamp online, que se llama lasemanaphp.com, que es una lista de correo que se publica todos los martes a las 8 de la mañana, con contenido diverso sobre PHP. WordPress, Laravel, Symfony, Drupal, pero casi la mitad del contenido que publico está relacionado con WordPress. Por lo tanto, quizá que si te dedicas a WordPress sea interesante su contenido y, por lo tanto, que te interese suscribirte. Una vez finalizada la introducción, lo que vamos a ver son los distintos puntos que vamos a ver en esta presentación. Van a ser 9 puntos. El primer punto, voy a hacer una muy breve introducción a Git para que haya gente que no conoce a Git, aunque no es recomendable asistir a esta presentación, sino con este Git de nada. Y los 8 restantes puntos van a ser una explicación concreta de una funcionalidad concreta, funcionalidades. Y lo que voy a tratar de hacer es acotar los ejemplos con ejemplos que no estén vinculados, que no estén relacionados. De tal forma que si te pierdes en alguno de los ejemplos, no pasa nada. Puedes volver a verlo en la presentación que estará colgada en WordPress TV y lo que haces es, pues, te pones las pilas y atiendes al siguiente, ¿vale? Están totalmente desvinculados. Ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es Git? Bueno, Git simplemente es un sistema de control de versiones. Está foriginado y está pensado para realizar control de versiones de software, de archivos de texto plano, pero lo podemos utilizar en un montón de sistemas mayores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos centralizados en texto plano, en ficheros. La característica principal de Git es que es un sistema de control de versiones distribuido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que toda la información que tenemos del repositorio del proyecto y de la evolución del proyecto está distribuido entre los distintos ordenadores de la gente que trabaja en el proyecto. Por ejemplo, en esta diapositiva podéis ver que tenemos tres equipos, tres desarrolladores en el proyecto y cada desarrollador en su equipo local va a tener los distintos cómics, la evolución, la línea temporal de todo el proyecto. Además, tenemos un servidor que puede ser un servidor propio de la empresa, puede estar un SaaS como puede ser GitHub o Bitbucket, donde colaboramos, es decir, donde publicamos la información que tenemos en nuestro equipo para que otro compañero la pueda utilizar o viceversa, él publica la información para que nosotros podamos utilizarla. Esta es una distinción muy importante respecto a otros sistemas de control de versiones como pueden ser SVN, el que se utiliza ahora mismo en Wordpress.org, porque para Wordpress.org en SVN los commits se realizan en un servidor centralizado, es decir, tenemos que tener conexión de red y para trabajar con Git no necesitamos conexión de red, podemos hacer casi todo, excepto colaborar en nuestro equipo local. Ok, un sistema de control de versiones, el elemento fundamental de la información es el commit, que fundamentalmente lo que es, es una fotografía, una instantánea, que lo que hacemos es guardamos determinados ficheros que capturamos en esa instantánea en una base de datos, en una base de datos que es el propio repositorio, Git. Otro elemento muy importante que lo veréis por todos lados cuando utilizáis Git es un conjunto de 160 bits, es decir, 20 bytes que están en notación esa decimal, que es una función SH1. SH1 es la función criptográfica que a partir de una determinada información que nosotros queremos respaldar en el repositorio, lo que hace es que calcula el SH1 de esos elementos y los almacena en el repositorio junto al resultado de la función. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que hace esta función es que no podamos modificar sin alterar la línea temporal todo nuestro repositorio, es decir, si hacemos un cambio, ese SH1 va a variar y por lo tanto cualquier sistema lo detectaría. Bueno, pues como podéis ver, la evolución temporal que tenemos en Git o en cualquier otro sistema, de control de versiones es, realizamos un primer commit que está, como podéis ver, caracterizado por SH1 en formato corto, son los siete caracteres. A continuación, realizamos un segundo commit que tiene como padre el commit 1 y a continuación realizamos un tercer commit que tiene como padre el commit 2. Y así vamos evolucionando temporalmente. Git tiene tres zonas muy importantes donde vamos a trabajar. Tiene el directorio de trabajo, que está en nuestro propio ordenador y es lo que visualizamos con la línea de comandos, con nuestro vídeo, con un editor de textos, ¿vale? Es con la zona donde trabajamos directamente. Después tiene una zona intermedia que se llama zona de preparación, donde nosotros enviamos los ficheros a esa zona de preparación en un paso previo al commit. Y una vez que tenemos claro lo que queremos enviar al repositorio, pues lo que hacemos es movemos esa información desde la zona de preparación al repositorio mediante un commit. Si en un momento queremos sacar información desde el repositorio al directorio de trabajo, lo haremos con un checkout. Por lo tanto, ¿cómo podrá estar un fichero? Bueno, un fichero dentro de un proyecto que tengamos, en un inicio está sin seguimiento por parte de Git. Lo tenemos que poner bajo seguimiento, añadiendolo y a partir de ahí, una vez que se encuentra con seguimiento, podrá estar sin modificación, es decir, en las tres zonas de Git el contenido será el mismo. Podrá estar modificado, es decir, hay una diferencia entre nuestra zona de trabajo y el resto de zonas. Podrá estar preparado, es decir, enviamos en las modificaciones a la zona de preparación un paso previo al commit y podrá estar otra vez sin modificación cuando le enviamos al repositorio mediante un commit. Estas son las tres zonas y cómo jugamos con ellas enviando la información, los ficheros de un lado para otro. Ok. Algo muy, muy importante de las de Git, de trabajar con Git y que utilizamos todos los días es el trabajo con ramas. El trabajo con ramas simplemente es a partir de un commit determinado establecemos una bifurcación, un camino diverso para varios fines. Por ejemplo, en este caso, como podéis ver, tenemos en la rama master, en la rama que se crea por defecto, cuando creamos un directorio de Git, tenemos un primer commit, tenemos un segundo commit y a partir de ese segundo commit el desarrollador creó una rama de pruebas. En esa rama de pruebas realizó un tercer commit, un cuarto commit y a continuación se volvió a cambiar a la rama master, hizo un quinto commit y es como está ahora mismo. Veis a mayores que hay un elemento muy importante que se llama HEAD, que el HEAD simplemente es un puntero que apunta normalmente al último commit de la rama activa. Si estuvieras trabajando, en este momento estamos en la rama master. Si en un momento determinado nos queremos cambiar a la rama de pruebas, pues lo que tenemos es utilizar el comando de cambio de rama y automáticamente HEAD pasará a apuntar al último commit de la rama de pruebas. Vale, todo lo que acabamos de ver hasta ahora lo puedo hacer en local, en mi equipo, sin ningún tipo de conexión a internet. Esto es muy importante porque podéis trabajar en cualquier lado del mundo sin necesitar una conexión para poder colaborar. Además, si queremos colaborar con otros miembros de nuestro equipo, queremos publicar software en GitHub o en cualquier repositorio público, tenemos fundamentalmente 5 comandos que vamos a utilizar para interactuar con servidores. El primer comando es git clone. Clone simplemente lo que va a hacer es ir a un repositorio remoto y clonar, es decir, traer una imagen completa de ese repositorio y colocarla en mi equipo. El segundo comando, git remote, lo que me permite es definir los repositorios remotos con los que quiero trabajar, modificarlos, alterarlos, borrarlos, porque no tengo por qué colaborar con un único repositorio remoto. Puedo que esté leyendo de un repositorio concreto, en el que no tengo permisos para poder guardar información, pero sí que tengo otro segundo repositorio en el que me interesa y en el que tengo permisos para guardar información. Es algo muy típico de cuando colaboramos en proyectos libres en GitHub. El tercer comando es git push, que lo que hago es directamente enviar información desde mi ordenador, desde mi equipo local hacia el servidor. El cuarto comando es un comando inverso, lo que hace es git fetch traer información desde el servidor remoto hasta unas ramas locales que se llaman ramas de seguimiento. Todavía no fusiona la información con mis ramas locales. Un elemento que sí que hace el quinto comando, git pull, lo que hace es traer información de los servidores remotos, los almacena en las ramas de seguimiento y a su vez las fusiona, es decir, mete la información en las ramas locales, que es en las que podemos trabajar nosotros con la línea de comandos. Ok. Hasta aquí la primera introducción a Git. A partir de aquí vamos a ir viendo los ocho puntos, los ocho comandos, funcionalidades distintas de Git. El primer comando que vamos a ver es git reset. Este comando es un comando muy sencillo y ¿para qué nos vale? Pues nos vale para restablecer una o varias de las tres zonas que acabamos de ver antes, la zona de trabajo, la zona de preparación o el repositorio, a un commit previo. Por lo que nos puede interesar, por ejemplo, porque hemos realizado dos commits que nos interesa descartar, pues, por ejemplo, con un git reset de una forma determinada, en este caso el hard, pues sí que lo vamos a poder hacer. Hay tres tipos de git reset. Hay un git reset de tipo soft, que solo va a modificar la información en el repositorio. Hay un git reset mixes, que va a modificar la información en el repositorio y en la zona de preparación. Y el hard, que es el más destructivo, que nos borra información en las tres zonas de trabajo. En el último comando que vamos a ver, veremos cómo, si metemos la pata y si borramos información con este último comando, cómo podemos recuperarla. Vamos a empezar a ver un ejemplo de git reset soft. Y para este ejemplo vamos a partir de algo muy, muy sencillo. Un repositorio donde tengo dos commits, en cada commit se ha añadido una línea al archivo 1. Veis que el primer commit es el que tiene ese h1.4.c5, añado línea 1 al archivo 1.txt, y el segundo commit es el 8.e8, que es donde añado una línea 2 al archivo 1.txt. Vale, para ejecutar un git reset en esta situación de tipo soft, pues lo único que hago es ejecuto el comando git reset, pasando el parámetro menos menos soft, y referenciando el commit previo con geat virgulilla 1. Este geat virgulilla 1 lo que hace referencia al commit previo, al commit padre, al geat. Vale, si pusiera un 2, pues haría referencia al abuelo, y así sucesivamente me iría moviendo en la línea temporal. Una vez que tengo ejecutado este comando, si ejecuto un git status, veis que lo que me dice es, mira, en la rama master, que es la única que tengo, hay cambios que están preparados para ser comiteados. Es decir, hay cambios de la zona de trabajo, que fueron metidos en la zona de preparación, pero que todavía no están en el repositorio. Vamos a ver qué significa eso. Si yo compruebo el contenido de mi zona de trabajo, con cat archivo 1.txt, veis que en la zona de trabajo no me ha eliminado nada. Tengo las 2 líneas de los commits previos. Si ahora lo que hago es un div, un div es un comando que simplemente me establece diferencias entre determinadas zonas o entre determinados commits. En este caso, git div lo que hace es una diferencia entre la zona de trabajo y la zona de preparación. El resultado es vacío. ¿Por qué? Porque la zona de trabajo y la zona de preparación no han sido modificadas. Sin embargo, si hago un git div entre la zona de preparación y el head, es decir, el último commit del repositorio, me va a decir que, mira, sí que hay una línea 2 que se ha añadido a mayores. ¿Por qué? Porque es la línea que se acabó de borrar con el git reset en el comando que acabo de ejecutar. ¿Vale? Sí, es sencillo. Es decir, este comando git reset es off. Lo que me va a hacer es solo modificar el contenido del repositorio. Si ejecuto el comando git reset, pero con un reset mixet, lo que va a hacer es modificar el repositorio y también esa zona intermedia, esa zona de preparación. La forma de invocar el comando es la misma, es git reset menos menos mixet e indicándole el commit previo. Pero fijaros que si ahora vuelvo a ejecutar un git status, ya no me dice que los cambios están listos para ser comitados en la zona de preparación. No, no. Me dice, los cambios no han sido estallados. Es decir, no han sido enviados todavía a la zona de preparación para ser comitados. ¿Por qué? Porque hay un cambio en mi zona de trabajo que todavía no ha sido llevado a la zona de preparación ni al repositorio. Vamos a verlo ahora con los divs que se entiende mucho más sencillo, mucho más fácil. Vale. Lo vemos aquí muy sencillo. Si compruebo el contenido de mi zona de trabajo, veis que sigo manteniendo las 2 líneas. Línea 1, 1 de archivo txt y línea 2 de archivo 1 txt. Sin embargo, si hago un div en la zona de trabajo, la de preparación, veis que me aparece ya esa línea 2. ¿Qué quiero decir esto? Que en la zona de trabajo se mantiene, pero en la zona de preparación ha sido borrado. Y si hago el div entre la zona de preparación y el GAD actual, me aparece el resultado vacío. ¿Por qué? Porque tanto en la zona de preparación como en la zona, en el repositorio, en el GAD, esta segunda línea ha sido borrada. Por lo tanto, este comando, el git reset mixet, lo que hace es elimina tanto en la zona de preparación como en el repositorio. Y la que seguramente utilicéis de una forma más habitual, porque es la que la mayoría de gente utiliza cuando metemos la pata o hicimos trabajo, hicimos unos cuantos comits y no nos quedamos para nada porque nos hemos equivocado o tomamos otra estrategia distinta en el trabajo, es el git reset hard. Este git reset hard, como ya os anticipé, nos va a borrar información entre las 3 zonas de trabajo. Vamos a ver cómo sería el ejemplo. Lo primero que haría sería ejecutar el comando git reset, veis con el parámetro menos menos hard, y lo mismo, lo vinculo al commit anterior, al padre del último commit de introducción al repositorio. Si ahora un git status me dice, no hay nada para ser comitado y el árbol de trabajo está limpio. ¿Qué significa esto? Esto significa que el contenido de mi zona de trabajo de preparación y el repositorio contienen la misma información porque no hay ninguna modificación entre esas 3 zonas que tengamos, que estemos preparando para el comitear. Ahora, si compruebo el contenido del archivo 1.txt, veis que la línea 2 desapareció porque sí que se ha restablecido también en la zona de trabajo esa zona anterior. Y si hago los divs, tanto en la zona de trabajo, entre la zona de trabajo y la zona de preparación, como entre la zona de preparación y el geat actual, veis que el resultado me da vacío. ¿Por qué? Porque el contenido es el mismo, entre la zona de trabajo y la zona de preparación, y entre la zona de preparación y el geat actual. ¿Vale? Este comando es muy, muy útil, pues, para eso. Cuando me metéis la pata, cuando hay comits que nos interesa, nos interesa mantener, o incluso algún tipo como el shop o el mixet, cuando, por ejemplo, queréis borrar algún commit, pero no perder el trabajo en vuestra zona de trabajo. ¿Vale? Es interesante que conozcáis estos 3 conceptos para poder jugar con ellos de forma adecuada. El siguiente comando que vamos a ver es cherry pick. El cherry pick es un comando muy útil y, básicamente, lo que me va a permitir es mover información de comits, copiar, perdón, no mover, copiar información de comits entre distintas ramas. Es algo muy típico, por ejemplo, yo me pongo a trabajar y hago comits en una rama y, dentro de 2 o 3 comits, me doy cuenta de que esos comits no tenían que estar en esa rama, que tenían que estar en otra rama o que, por ejemplo, hay un commit particular que me quiere llevar a otra rama, por lo que sea. Por ejemplo, que quiero llevar un fichero gitignore de una zona, de una rama de Feature a la rama master. 40.000 casos nos pueden pasar. Bueno, pues, este comando, precisamente, es para realizar eso. Fijaros en este ejemplo. Aquí partimos de una rama master que tiene 2 comits, el commit 1 y el commit 2. A partir de ese segundo commit, creé una rama Feature 1 que tiene el commit 3 y el commit 4. En un momento determinado, me cambié a la rama master, hice un commit 5. Y ahora me volví otra vez a la rama Feature 1. Veis que es la activa porque es la que tiene el gist. Si yo quisiera llevar este commit 4, 5, 6 a mi rama master, pues, simplemente, lo que tendría que hacer es situarme en la rama master, en la rama donde quiero recibir los cambios y, con el comando git cherry pick, indicarle el sh a 1 de los commits que quiero traerme a esa rama. Algo tan sencillo, como veis aquí, git checkout master, que me cambia la rama activa a la rama master. Y, a partir de ahí, con el comando git cherry pick y el sh a 1, me traería ese commit a la otra rama. Quedaría algo como podéis ver en este diagrama temporal. Introduciría este commit a mayores con la información del commit 4 en la rama master y veis que el sh a 1 no lo mantiene. ¿Por qué no lo mantiene a pesar de tener la información? Pues, porque hay bastantes elementos que varían. Por ejemplo, el momento temporal o también el commit padre, ¿vale? Porque el sh a 1 se utiliza para no perder esa robustez que nos da tener commits padre. Pero el contenido que llevó a la rama master sí que es el mismo. Vale. Vamos a verlo con un ejemplo básico. Y fijaros, el ejemplo del que parto va a tener una línea temporal muy, muy sencilla. Tengo en la rama master añadir el archivo 1 y el archivo 2. A partir del segundo commit, creé una rama de funcionalidad donde añadí un fichero gitignore, un fichero 3 y un fichero 4. Me cambié a la rama master y ahí añadí un fichero 5. Vale. Pues, por lo que sea, este gitignore me interesa llevarlo a la rama master. Lo tengo que hacer con hrp. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, muy sencillo. Me cambio a la rama master que, como podéis ver, aquí era la rama activa porque es a la que apunta el geat. Ya no tengo que cambiarme esa rama. Y hago gitshrpick. ¿Y de dónde lo hago? Lo hago de un commit determinado. Lo obtengo con gitreparse de este commit concreto. No es el segundo antecesor del último commit de la rama. ¿Vale? Con este comando obtengo el sh1 de ese commit concreto. Y si ahora con este comando gitdon, con estos parámetros, vuelvo a visualizar mi línea temporal, lo que me sale es este commit que fue llevado a partir, después, a continuación, del último commit de rama master. Veis que el mensaje del commit es el mismo. Y lo que cambia, obviamente, como os acabo de comentar, es el sh1 de este commit. Es la forma de llevar, por ejemplo, un caso muy sencillo, este fichero gitignore que no existía en la rama master, a la rama master. Con este comando puedo hacer un montón de cosas a mayores. Por ejemplo, puede que me interese llevar dos o más commits a mi rama master o a otra rama. ¿Cómo lo hago? Pues es tan sencillo como ejecutar git commit e ir añadiendo uno detrás de otro los sh1 en formato corto de los commits que quiero llevar a esa rama. Así de sencillo. Puede que me interese editar el mensaje del commit antes de comitearlo, porque me interesa aclarar que lo traigo de otra rama o por lo que sea. Esto lo hago con el parámetro menos e, que me va a permitir, me va a preguntar que le indique el nuevo mensaje de commit y a partir de ahí cuando lo guarde, ya lo comiteará. Y también algo muy interesante que es el ejemplo que vamos a ver a continuación, es cómo aplicar el contenido sin hacer commit. ¿Por qué puede ser esto interesante? Pues mira, puede ser muy interesante porque en un commit determinado puedo tener comitados cambios en 5 archivos, pero me puede interesar llevar solo 1 o 2 commits a la rama concreta. Entonces, lo que voy a hacer es llevo esos commits de una rama a otra sin comitear, borro los archivos que no me interesa y a partir de ahí vuelvo a comitear. Vamos a ver con el ejemplo. Este ejemplo es el mismo ejemplo que teníamos antes y ahora lo que me va a interesar es dejar el fichero 4 y no llevar el fichero 3. Lo primero que voy a hacer es con git cherry pick y menos n, que es el parámetro que tengo que hacer para no comitearlo, menos n significa no commit, le voy a indicar que me lleve el último commit de la rama de funcionalidad y el penúltimo, que son fichero 4, añado fichero 4 y añado fichero 3. Con este comando me va a llevar esos 2 commits, pero no me los va a comitear. Si ahora hago un git status, si los comiteara me diría que te está todo limpio, pero no va a ser el caso. Me dice, mira, en la rama master hay 2 cambios listos para comitear. Hay 2 archivos que se acaban de crear, archivo 3 y archivo 4. Pero a mí solo me interesa, por lo que sea, llevar a la rama master uno de estos 2 archivos. Entonces, lo que hago es con el comando git restore y menos menos stage, que como podéis ver, os lo indica aquí el git status, como podéis hacer para quitarlo de la zona de preparación, le indico git restore y menos menos stage, el archivo 3txt, lo que estoy haciendo, lo estoy quitando de la zona de preparación donde me lo había dejado el git cherry pick. Y si ahora vuelvo a hacer un git status, veis que ya solo me indica. Hay un nuevo archivo listo para ser comitado, ya está en la zona de preparación. Y como el archivo 3 nunca había estado en esta rama master, me dice que es un archivo, un tracker. Nunca ha sido trackeado, nunca ha sido registrado, seguido por git en la rama master. Por lo tanto, ahora simplemente lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer, es borrarlo con el comando rm de nuestra línea de comandos, rm archivo 3txt. Vuelvo a hacer el git status y veis que me sigue apareciendo este archivo 4 preparado para ser comiteado. Y lo que hago es lo comiteo. Git commit menos m para indicarle el mensaje de commit. Añado fichero 4txt y cuando vuelvo a ver mi línea temporal, lo que me va a aparecer es, a continuación del último commit que tenía antes de hacer el cherry pick en mi rama master, este nuevo commit. Añado fichero 4txt. Este quizá que sea un ejemplo un poco forzado, pero lo que tenéis que tener claro es que el cherry pick nos permite llevar comits de una rama a otra y antes de comitarlos, antes de guardarlos en el repositorio en esa rama, nos permite limpiarlos, nos permite jugar con el commit. Es un comando, una funcionalidad muy interesante para cuando metemos la pata o cuando necesitamos mover elementos entre ramas. Otra funcionalidad muy interesante es el git status. El git status me permite, es un cajón de sastre, una zona donde me permite meter elementos que no están guardados. Os voy a poner en situación. Imaginaros que yo hice una salida de producción este lunes, una vez que acabé mi salida de producción, está todo funcionando, me puse en una rama de fratura, una rama de funcionalidad, a realizar un trabajo nuevo. Y ahora mismo, un viernes a las 4 y cuarto de la tarde, me llama el cliente y me dice, mira, tengo el comercio electrónico con un problema por la salida de producción que hicimos el lunes pasado. Automáticamente tengo que parar el trabajo con el que estoy en la rama de funcionalidad y tengo que resolver ese problema, ese bug, para poder sacarlo a producción lo antes posible para evitar que no trabaje, que pierda de vender todo el fin de semana. Entonces, lo que voy a hacer es, mediante el status, almacenar esos cambios que no tengo comitados en esa zona y ponerme a trabajar en mi rama máster y una vez que acabe, volver a mi rama de feature, a mi rama de funcionalidad y recuperar esa información. Vamos a verlo todo con un ejemplo. Vale, el ejemplo me acabo de anticipar con todo lo que os hago de contar a lo que tenemos aquí. Veis que tenemos una rama máster donde he comiteado el archivo 1 y el archivo 2 y a partir de ahí, imaginaos que esa es mi salida de producción del lunes, tengo 3 comits más, añado gitignore, añado fichero 3 y añado fichero 4, que es donde estoy ahora mismo trabajando antes de que el cliente levante el teléfono y me diga que hay un error en producción. Vale, si yo ahora mismo hago un int status, me dice que hay un archivo modificado. Es decir, hay un archivo que está modificado en mi zona de preparación, que todavía, perdón, en mi zona de trabajo, que no envíe todavía a la zona de preparación para comitear y tengo que ver que hago con eso. A mí, obviamente, no me va a interesar perder trabajo porque si yo ahora mismo lo que trato es de cambiarme de rama, como podéis ver aquí, con gitsecao máster me dice git que hay cambios en el archivo 4 que todavía no están ni comiteados ni metidos en el status, que es lo que vamos a ver ahora mismo, que tengo que tomar una decisión o perder la información o almacenarla en esa pila para poder cambiarme a la rama máster. Entonces, lo que hago directamente es git status. Con este comando, lo que me va a almacenar es los cambios que tengo en mi zona de trabajo, en mi working directory, me los almacena en esa pila y ya me permite cambiarme a mi rama máster. Ahora, si hago un git status, veis que me dice en la rama funcionalidad 1, no hay nada preparado para comitear y la zona de trabajo, el arroba de trabajo está limpio. Quiero decir esto, que el contenido de las 3 zonas, de la de trabajo, la de preparación y el repositorio, es el mismo. Entonces, en este momento sí que me permitiría cambiarme a la rama máster. ¿Por qué? Porque acabo de meter esas modificaciones en el status. Si utilizo el comando git status git, como podéis ver el segundo comando que tenemos en esta presentación, lo que me va a sacar es un listado con todos los elementos que he almacenado en el status. ¿Y cómo se referencian? Se referencian con status, arroba, llave, 0, llave. El siguiente elemento sería llave 1, llave 2. Y así es como los tenemos referenciados unívocamente para en cualquier momento poder jugar con ellos, sacarlos o moverlos con una rama concreta. ¿Vale? Una vez que tengo esto, ahora sí que git me permite cambiar mi rama máster, git checkout máster. Y imaginaros que estas 3 líneas que tengo a mayores, que es añadir una línea 1 de archivo 5 al archivo 5, git addday y commit, git commit añadiendo el fichero 5.txt, es mi resolución al bugfist en la rama máster. ¿Vale? Es algo muy sencillo, pero tampoco interesante que me meta ahí en ningún detalle a mayores. Lo que tenéis claro es que acabo de añadir un commit match en mi rama máster. Ahora lo que tendría que hacer es, pues, esto pasarlo al sistema de preproducción y de ahí cuanto antes el sistema de producción para que el comercio electrónico deje de perder dinero por el bug que acabo de introducir. OK. Tengo comiteado mi resolución en la rama máster y ahora ya puedo seguir trabajando. Son las 5 de la tarde, entro un poco y ya sigo trabajando en mi rama de funcionalidad. Lo que hago es, por lo tanto, me cambio de mi rama máster a mi rama de funcionalidad 1. Y lo que tengo que hacer es, obviamente, recuperar esa información que previamente había guardado en el stats a mi rama funcionalidad 1. ¿Cómo lo hago? Tengo varias formas de hacerlo. Si utilizo el comando que veis en blanco gitstash pop, pasándole como parámetro el identificador unívoco que me muestra el gitstash list, stats arroba llave cero llave, lo que voy a hacer es recuperar ese elemento del stats y borrarlo. Lo podría recuperar con el comando gitstash apply, el que veis en la segunda línea. Este comando lo que hace es, lo recupera, pero no lo borra del stats por si quiero aplicarlo en otro elemento determinado por cualquier, por tema de cómo está trabajando en ese momento. Esto sería la salida del comando, gitstash pop, stats arroba llave cero llave. Y veis que me dice, en la rama funcionalidad 1 hay cambios que no están enviados a la zona de preparación para comitear. Es decir, me las mete directamente en mi zona de trabajo. Es decir, vuelvo a estar como estaba en el momento en que el cliente levantó el teléfono y me dijo que había un bug en producción. Es muy, muy interesante para no perder trabajo y no poder ejecutar lo que tenemos que hacer en un momento determinado de una forma bastante rápida. El siguiente comando que vamos a ver se llama gitbizet. Vamos a ver, os pongo en situación. Imagínaros que tenéis un bug en un proyecto determinado y que no tenéis ni idea de dónde se ha introducido ese bug. Simplemente sabéis que hay un commit en el que sabemos que el bug está, hay un commit en el que sabemos que el bug no está y lo que nos va a permitir, biset, es ir acotando de forma repetitiva el intervalo hasta llegar al commit exacto donde está el bug. Vale, para mostrar este ejemplo lo que voy a hacer es un proyecto que hay en GitHub, vais a ver la URL ahora mismo, que está pensado precisamente para documentar este comando. Básicamente es un proyecto muy, muy simple, un proyecto web donde tenemos un botón de menos y un botón de más. Si hago clic en el botón de menos, el número se decrementa a una unidad. Si hago clic en el botón de más, el número se incrementa a una unidad. Pero no tengo ni idea por qué. En un momento determinado se ha introducido un error y cuando hago clic en el botón más, el número se decrementa a una unidad y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que voy a hacer con git biset es buscar el commit donde se ha introducido ese error para poder ver cuál es el error. Lo ideal en la casística que os voy a explicar es que no lo tenga que hacer manualmente, que lo tuviera integrado el git biset con algún sistema de pruebas de forma automática, ¿vale? Pero eso ya queda fuera del alcance de esta presentación y aquí lo que voy a hacer es explicarlo de forma manual. Vale. Lo primero que voy a hacer es clonar el repositorio que os acabo de contar. Git clone, la URL del repositorio que es un repositorio público en GitHub y automáticamente con lo que me va a crear es un directorio que se llama bisetercise. Lo que hago es con el comando cd accedo al interior de ese directorio y tengo el repositorio con toda su historia. Esto es un elemento muy interesante de git que me permite descargar por defecto, descarga toda la historia del repositorio que clonamos. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Con el comando git rev list menos menos max parent igual a 0 geat, lo que voy a obtener es el primer commit del repositorio, ¿vale? Esto es interesante porque sé que en ese commit concreto la funcionalidad funcionaba correctamente. En el commit que tiene el sh1 4d 8 3. Y además sé que en el git en último commit, en el commit que está donde apunta el geat, el proyecto funciona incorrectamente. Por lo tanto, son mis 2 parámetros de entrada. ¿Cómo utilizo este comando git biset? Bueno, pues lo primero que hago es me pongo en modo biset con git biset start. Le digo, mira, el commit al que apunta geat es incorrecto. Lo hago con git biset bad geat y sé que el commit donde el primer commit del repositorio es correcto. Entonces, le digo, mira, git biset good 4d 8 3. Ese primer commit es correcto. Y ahí automáticamente lo que hace git biset es va a partir de ese intervalo de 100 commits que tenemos, va haciendo intervalos de la mitad del tamaño. El siguiente sería 50 commits, el siguiente de 25, el siguiente de 12 y así hasta llegar justo al commit donde está el error. En este caso, con 7 repeticiones de este comando, vamos a llegar al commit donde funciona mal. Entonces, lo que hace, como podéis ver aquí la salida de biset, me dice, quedan 50 revisiones. Git se cambia automáticamente al commit 96c49. Es decir, está como un modo desacoplado donde el commit actual pasa a ser 52 y no el 100 al que apuntaba head hace un momento. Y en ese momento lo que tengo que hacer es pulsar F5 y hacer click en el botón más y en el botón menos para comprobar si el proyecto está funcionando correctamente. En este caso funciona correctamente, por lo cual le digo, git biset good, es decir, en ese commit concreto donde acabas de posicionar, el proyecto funciona correctamente. No tenemos el bug. Entonces, lo que hace, git pasa de ese intervalo de 50 commits a un intervalo más pequeño de 25 commits. Vuelvo a hacer lo mismo. F5, compruebo si los botones de más y de menos funcionan o no funcionan. Y en este caso le digo, git biset bad, es decir, en el commit en el que te acabas de posicionar, el proyecto funciona incorrectamente. Y así lo voy haciendo con unas cuantas ejecuciones más. La siguiente ejecución ya sería bad. Solo me quedaría en 5 commits y hasta que llegó un commit determinado en el que le digo, git biset good y automáticamente me salta con un commit determinado. Me dice, mira, lo que me viene a decir, la salida es, en este commit es donde has introducido el error. Quedaros con este sh1 de 4789 porque lo vamos a utilizar a posteriori en otro comando. Es el commit 64. Esto simplemente es el mensaje de error, nada más. Y lo que tenemos es, se han introducido 3 líneas y se han borrado 3 líneas. Es lo que me saca esta información. Vale. Pues, lo siguiente que hago es un git show de ese commit concreto con el comando git show y el sh1 en formato corto. Y como podéis ver, aquí claramente me está sacando el error que tengo en ese commit concreto. Si os fijáis, en esta línea se ha cambiado dec, que está en rojo, es decir, se ha borrado, por un DC. Y en esta segunda línea se ha cambiado un INC por un IC. Es decir, estos data actions que han sido cambiados, lo que produce es que un javascript funciona de forma incorrecta y, por lo tanto, cuando hago clic en el botón más, se decrementa una unidad. Así de sencillo. Esta línea también ha sido cambiada porque en cada commit se va incrementando el texto de la versión en una unidad, pero para efectos prácticos de resolver el bug no lo necesito. Vale, y ahora ya simplemente me queda salir de este modo desacoplado para que git vuelva a apuntar al geat. Mediante git biset reset, ¿vale? Me sale de este modo biset y ya me va al geat. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora tengo que resolver el bug, obviamente. ¿En dónde? Pues depende. Veíamos que el commit era el commit 64. Pues tengo que ver si entre commit 64 y el commit 100, que es el último que tengo ahora mismo, tengo alguna rama que no haya sido mergeada en esta misma rama o puedo que haya sacado esa información a otras ramas que lleven ese error. Entonces, tendré que resolver también esas ramas o directamente en el commit 100. Eso ya depende de cada casuística en particular. Siguiente funcional que vamos a ver. La funcional blame. La funcional blame es una funcionalidad muy, muy sencilla y lo único que me va a dar es información de quién introdujo un cambio en un commit determinado, en qué commit se introdujo, qué información se introdujo, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Si yo ejecuto git blame sobre el index del ejemplo anterior, veis que me va línea por línea y me indica en qué commit se introdujo esa línea, la persona que lo hizo, la fecha y la hora. Así, aparentemente, esto quizá que no nos dé demasiada información, bueno, y el número de línea. 1, 2, 3, 4, veis que la saca de forma consecutiva. Aparentemente, esto no me va a valer de demasiado porque tengo que ir con la barra espaciadora consultando pantalla a pantalla y es demasiada información para poder visualizarlo de una forma interesante. Sin embargo, si vuelvo a visualizar el commit que tenía previamente con git show y su schao no, donde tenía el error, veis que aquí me indica que, mira, en la línea, entre la línea 67 y las 12 siguientes es donde está el error. Realmente, donde está el error es en las 9 primeras, ¿vale? Lo podría acotar a esas 9 primeras. Entonces, yo si hago, si visualizo esas 9 líneas, pues me va a sacar información de qué ha introducido en el error. Obviamente, esta información también la puedo ver aquí en el autor del commit. Veis que si le indico git blame entre las líneas 67 y 76 del archivo index, pues me va a sacar toda la información de esas líneas en concreto. Y podéis ver que en la línea 70 y 71, donde se han introducido los errores, lo ha hecho Brad Daly en el commit B478 el día 22 del 12 a las 13.41, ¿vale? Me saca información más fina sobre ese commit y, sobre todo, quién fue el último en comitear en esa línea concreta y en ese fichero concreto. El siguiente comando muy, muy interesante es el git rebase. Antes de introducir el comando git rebase, lo que voy a explicar son las estrategias de fusión de git. Vamos a ver. Normalmente, como ya os comenté, cuando trabajamos con git, lo que hacemos es trabajamos en varias ramas. Tenemos unas ramas que suelen estar vigentes a lo largo del proyecto, como son una rama master, una rama de develop. Y tenemos otras ramas que se llaman ramas tópicas que se están pensadas para resolver un buffish, crear una funcionalidad o elementos así, que se crea un momento determinado, se trabaja con ellas y se fusiona su información, se lleva su información a esas ramas de master o rama de develop y las ramas desaparecen. Es lo que tiene sentido para no tener un lío tremendo con un montón de ramas. La git, para fusionar la información entre dos ramas, utiliza 2 estrategias básicas. La primera estrategia se llama fast forward. Es una estrategia muy sencilla y esta estrategia se realiza cuando hay un camino continuo, un camino común entre la rama sobre la que queremos realizar la fusión y la que queremos fusionar. Imagínanos, por ejemplo, en esta línea temporal muy, muy sencilla, que en la rama master tengo 2 commits, los 2 primeros commits. Y a partir del segundo commit he creado un tercer y un cuarto commit en la rama funcionalidad 1. Si ahora quiero llevar esta información de la rama funcionalidad 1 a la rama master, hacerlo es muy sencillo. Es situarme en la rama master y con el comando git merge daré la información. Como hay un camino común, una línea común que puede seguir git, la rama master, pues simplemente va a avanzar el puntero gear 2 commits y automáticamente está fusionada la información. Lo hago como se acabo de comentar. Git merge, funcionalidad 1. Ya estaba previamente en la rama master. Y como podéis ver, me dice, el merge se realiza mediante fast forward, avanzando, en este caso, 2 commits. Y veis que hay 2 archivos que han cambiado con 2 inserciones. Porque son los archivos 3 y archivos 4 que había introducido en la rama funcionalidad 1 que vienen ahora a la rama master. Y el resultado sería este. Geat apuntando a la rama master que, a su vez, está en el mismo commit que la rama funcionalidad 1. Ahora simplemente lo que haría si la funcionalidad 1 está acabada, borrar esta rama. La segunda forma que tengo de fusionar información entre ramas en git es la forma de fusionar recursiva. Esta se da cuando no tenemos una línea temporal continua, sino que git tiene que buscar un antecesor común entre las otras ramas. Y, a partir de ahí, realiza automáticamente la fusión. Es este caso en el que veis que, además de los 4 commits que tenía previamente, he añadido en la rama master un quinto commit, el donde he añadido el fichero 5.txt. ¿Vale? Si yo ahora quiero llevar el contenido de funcionalidad 1 a la rama master, no lo puedo hacer por un camino común, sino que lo que va a hacer git es venir hasta el segundo commit, hasta este commit predecesor de ambas ramas, va a ver qué cambios han producido en la rama funcionalidad 1 y va a llevar esos cambios a la rama master mediante un commit de fusión, ¿vale? Un commit de merge. Es decir, va a añadir un nuevo commit para esto. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la misma forma que en el caso anterior a través de la línea de comandos. Me sitúo en la rama master en la que ya estaba y le digo, git merge con funcionalidad 1. ¿Veis que ya no indica que ese merge, esa fusión la hace mediante fast forward, sino que la realiza mediante una estrategia recursiva? Pero lo que va a hacer es lo mismo. Va a añadirle el archivo 3 y el archivo 4 con esas 2 inserciones a la rama master. Veis que añade un commit a mayores que se llama, se llama por defecto merge branch de funcionalidad 1, ¿vale? Es decir, añade un commit más. Empieza, la línea temporal empieza a ensuciarse un poco. Me podéis decir, va, son un commit a mayores, 5 commits, 6 commits, tampoco pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Cuando colaboramos con un montón de gente, nos podemos encontrar casuísticas como esta, que ensucian enormemente nuestra línea temporal. En sución y, sobre todo, lo que nos hace es que si tenemos que visualizar determinada información más adelante, es arduo buscarla. Para evitar todo esto, lo que voy a utilizar es el revés. El revés es un concepto muy, muy sencillo que, partiendo de la casuística anterior, lo que va a hacer en vez de crear un commit de fusión, lo que va a llevar son el commit, el primer y segundo commit, los dos commits de la rama funcionalidad 1, justo después del último commit de la rama master. Es decir, los vas a situar a continuación. Lo que tengo que hacer es poner en la rama desde la que quiero hacer el revés e indicarle la rama que quiero rebasar. En este caso, lo que hago es un git checkout a funcionalidad 1, es decir, a la rama desde donde quiero realizar el revés. Y lo que le indico mediante git revés master es, mira, desde la rama funcionalidad 1, rebásame la rama master. Ejecuta ese revés. Y lo que va a hacer es, como podéis ver, el último commit de mi rama master era este. Pues, a partir de ese commit, acaba de añadir el fichero 3 y el fichero 4. Y, actualmente, la rama activa es la funcionalidad 1, porque al hacer el revés lo hago desde la rama desde la que quiero rebasar y ya ahora lo único que me quedaría es cambiarme a la rama master y hacer una fusión, en este caso, mediante fast forward porque tengo una línea temporal. Pues, muy sencillo. Me cambio la rama master mediante git checkout master y mediante git merge funcionalidad 1, mediante un merge de fast forward, lo que tengo es esos cambios fusionados en la rama master. Como podéis ver, ya tengo una línea temporal y ya empieza a ensuciarse menos mi línea temporal. El siguiente comando que vamos a ver, el git squash y todo lo que tiene relacionado git squash, lo que me va a permitir es todavía limpiar más esta línea temporal, porque, como podéis ver, fichero 3 y fichero 4 están dentro de funcionalidad 1 y, posiblemente, lo que me interesar es fusionar esos dos commits, un único commit para ensuciar menos todavía mi línea temporal. Pues, como os acabo de comentar, eso lo voy a hacer con el comando git squash. Voy a partir de un ejemplo parecido, pero no igual a los que llevamos vistos hasta ahora. Voy a explicarlo. Rama master, añado el archivo 1 y el archivo 2. En ese momento creo una segunda rama, una rama funcionalidad 1, en la que, como primer commit, le digo, inicio la funcionalidad 1, añado fichero 3. En el siguiente commit, añado fichero 4. En el siguiente commit, añado git ignore. Y en la rama master tengo también, además, un fichero 5.txt. Veis que la rama activa ahora mismo es la rama funcionalidad 1. Fernando. Hola, ¿me oyes? Sí. Queda un muy poquito, un minutito, un minutito todo. Venga, lo explico todo esto muy rápido. Muy bien. Simplemente lo que tengo que hacer es, mediante un revise de tipo interactivo, lo que voy a hacer es compactar estos 3 commits en un único commit y llevarlos a la rama master. ¿Cómo lo hago? Con el comando git revise de forma interactiva, indicándole el antecesor de donde quiero rebasar. Es decir, indicándole este commit, que es el head, head menos 1, menos 2, menos 3. ¿Vale? Y automáticamente el revise se pone en modo interactivo. En este caso, me abre el bin y me dice, mira, aquí están los 3 commits temporalmente puestos. El primero aparece al principio, segundo y tercero. Y lo que voy a hacer es, si guardara ahora mismo, no me haría nada, pero lo que voy a hacer ahora mismo es decirle, mira, este quiero mantenerlo y cambiarle su mensaje de commit. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un reward. Usar este commit, pero editar el mensaje de commit. Y los siguientes, lo que voy a hacer es descartar su mensaje de commit y fusionarlos con el anterior, con el primero. Entonces, en vez de un squash, lo que voy a utilizar es este comando, fix up. ¿Cómo quedaría? Pues, veis que cambio este pick por este reward, este fix up y este fix up. Automáticamente, guardo este contenido y como el reward necesito que introduzca un mensaje de commit, lo que hago es, me vuelve a aparecer otra ventana de BIM y lo que le indico es el mensaje de commit para ya la fusión de los 3 commits. Inicio, bueno, esto es el que aparece por defecto y cambio este mensaje por, añado la funcionalidad 1, un mensaje que es común a los 3 commits. Dejo una línea en blanco y a partir de ahí puedo escribir lo que me dé la gana, lo que me interese. ¿Para qué? Para añadir a continuación, perdón, para poder visualizar en un futuro para saber lo que hice en esta rama. Cuando salga de aquí, lo que me va a quedar esos 3 commits fusionados en este único commit con un mensaje del commit cambiado. Y ahora lo único que me queda es hacer un revés sobre la rama master y un merge con fast forward. Lo que hago es, ya estoy en la rama, desde la que quiero rebasar, hago un revés de la rama master. ¿Veis cómo me queda? Ese commit me queda a continuación de la rama master. Y ahora simplemente me tengo que cambiar a la rama master, git checkout master, y fusionar la rama funcionalidad 1 en la rama master. ¿Vale? Con lo que ya me quedaría, como podéis ver, esos cambios integrados. Y lo único que me queda con un git branch menos d es borrar la rama de funcionalidad 1 porque en ese momento ya está completa y no me interesa tener ahí más historias. Como podéis ver, este git squash y los comandos que tienen vinculados me permite reescribir mi línea temporal de una forma muy, muy interesante para evitar tener unas líneas temporales que sean un auténtico infierno. Pensadlo, no ahora. Pensadlo que tenéis que hacer comprobaciones dentro de 3 meses o 2 años. Que hay proyectos que se alargan muchísimo en el tiempo. Y, bueno, como me comenta, me interrumpo que se me acaba el tiempo. Dejamos aquí la presentación. Solo me quedaba un comando que era el git reflop. Lo podemos comentar, si queréis, en la siguiente sala, en Zoom, que me voy a estar allí la siguiente hora. Y ahora quedo a disposición vuestra para las preguntas. Jolínez, qué rabia que no hayas terminado. Ha estado estupendo. Tenías enamorado a todos los que estaban viendo la charla, la verdad. Bueno, pues, nada, unas preguntitas. La primera de Fernando García Rebolledo. Buenas tardes. Pregunta para Jesús. Creo que eres tú. ¿Con qué recomiendas borrar cómics? Reset, Rebase o Cherry Pick? Pues, como gallego, te voy a contestar. Depende. Y depende por la casuística. Es decir, depende, vamos a ver si, por ejemplo, tengo unos cambios en local, hice dos cómics y quiero cargármelos directamente con Reset para borrar. Si, por ejemplo, el Rebase yo lo veo desde el punto de vista de reescribir la línea temporal, no borrar la información que tienen esos cómics, ¿vale? Es la funcionalidad real del Rebase. Y el Cherry Pick no borra cómics. Lo que hace es los copia a otras ramas. Por lo tanto, con un Cherry Pick no los vas a borrar. Tendrías que hacer una mezcla de los comandos en función de tu casuística concreta. Bueno, la siguiente pregunta es de, a ver, que la localice, de Luis Llave. ¿Os ha pasado alguna vez que luego de hacer git stash os habéis olvidado de ello? Es decir, ¿habéis olvidado que se había puesto algo en el stash? A mí no me pasó nunca, pero puede ser algo bastante habitual si lo utilizas de forma continua. Porque stash ya es algo, haces unos cuantos cambios en otras ramas y cuando te das cuenta, eso a lo mejor dentro de 5 o 7 días y no tiene, ni te acuerdas. Es bastante fácil que te pase. ¿Lo despistes? Sí, sí, tal cual. Bueno, Adrián Cobo comenta que, ¿todo por consola? ¿O necesitas un soporte visual de vez en cuando como SourceTree o yo qué sé? Vale, yo os aconsejo. Aprender todo por consola y después utilizar en el día a día un editor visual. Yo, por ejemplo, tengo siempre la consola abierta para hacer cosas que el editor visual no me permite. Y aparte utilizo SourceTree para el 80, 90% del trabajo. Comitear, push, pull, cosas que haces de forma continua, utilizo el SourceTree. Pero siempre sabiendo lo que está haciendo por detrás. Es decir, la forma de aprender realmente lo que hace por detrás esa consola. Bueno, yo añado una preguntita aquí porque soy muy cargadura. ¿SourceTree o Tower? Yo, en mi caso, utilizo SourceTree, pero en mi empresa utiliza, hay gente que utiliza Tower, hay gente que utiliza otro que es también para Linux, no me acuerdo ahora el nombre. Utilizan varios. Yo con SourceTree últimamente no estoy demasiado contento que tiene bastantes errores. Pero Tower funciona bastante bien. La gente que reconoce que lo usa. De hecho, para gustos colores. Lo que hay que utilizar uno que sea, bueno, un poco moderno porque hay algunos que están bastante desactualizados. Bueno, Alberto comenta, ¿tú qué usas más? Bitbucket, GitHub o GitLab. Pues, mira, en la empresa en la que trabajo utilizamos Bitbucket. ¿Por qué? Porque hasta desde hace mucho tenía una capa gratuita y hasta llegar a un punto en los repositorios privados te permitían hacerlo de forma gratuito. Eso ya lo tienes en GitHub. Ahora mismo, si fuera a arrancar, seguramente nos fuéramos a GitHub. ¿Qué pasa? Que estamos ya en una capa de pago en Bitbucket y Movert es complicado. Cualquiera de ellos te va a dar unas posibilidades parecidas. Quizá que sea más avanzado Bitbucket o GitLab. Y con la ventaja que GitLab te permite montártelo a ti en un servidor propio. Cosa que no recomiendo porque al final tú estás atrás a desarrollar, no a administrar un servidor. Yo te lo digo porque caí en ese error haciendo con un servidor propio en Bitbucket y al final nos fuimos a un modo de los SaaS. Vale. Jorge Luis Vega pregunta, ¿qué opinión tienes de usar GitFlow y GitLab? Vale. Ambos no te lo puedo decir porque los desconozco. Pero nosotros en mi empresa utilizamos GitFlow con Bitbucket. Es decir, utilizarlo con GitLab o con otro, entiendo que será similar. Nosotros llevamos varios años desarrollando GitFlow con la estrategia de ramas de GitFlow y estamos encantados. Somos una empresa pequeña, ¿vale? Ese que da empresas con bastante más gente da problemas. Somos 8 en equipos de 3, 4 personas. Perfecto. Vale. David Pérez, organizador de la WorkCamp de Granada del año pasado, dice, ¿cómo se puede migrar entre Bitbucket y GitHub? Muy buena pregunta. Pues, haciendo un clonado, vamos a ver, con algún script. No sé si hay alguna herramienta. Me imagino que ahora hay herramientas porque hoy en día hay herramientas para todo. Pero me imagino con algún script que te clone todas las ramas de todos los reposidores de Bitbucket y eso lo llevase a GitHub. Es decir, con algún script así. Pero, ¿qué pasa? Que elementos como issues o elementos paralelos que te dan funcionalidades a mayores, tanto Bitbucket, GitHub o Bitbucket, posiblemente te sea más complicado hacer la migración. Vale. No es demasiado sencillo. Bueno, las migraciones siempre son complejas. Sí. Bueno, dice Cristian Marín, digamos que tengo el commit inicial por debajo de 10 commits. Pero olvidé agregar el punto git ignore u otra cosa. ¿Se puede hacer como un force a ese commit primero o actualizar todo el report? ¿Qué cosa más complicada? No, vamos a ver a un commit. Lo que tendrías que hacer posiblemente sea reescribir tu línea temporal de los 10 commits como acabamos de ver. Es lo más recomendable. Bueno, voy a leer la última pregunta porque quedan 2 o 3 minutitos para dar un poco de aire y recolocar a la gente. Carlos Longarela dice, excelente charla. Enhorabuena, Jesús. La verdad es que todo el mundo está muy contento, ¿no? Para hacer el Merchel Master con un solo commit limpio, ¿cuál sería la estrategia más adecuada? ¿Rebase, squash, merge, recursive? Yo creo que el squash que acabamos de ver, lo que te hace es te compacta toda la rama de un único commit y a partir de ahí ya lo llevas mediante un rebase y un fast forward. Bueno, es tal cual la pregunta al último ejemplo que acabo de explicar. Vale, vale, perfecto. Pues, lo dicho, por dar un poco de oxígeno, os cuento que tenéis un enlace a un feedback que es totalmente privado, ¿vale? Que solamente van a ver el feedback de esta charla, el ponente y la organización. Simplemente por interés de mejora que podéis ver en la web de la WordCamp, en 2020.spain.wordcamp.org barra feedback y ahí hacéis vuestros comentarios y demás. Comento lo que acaba de decir Jesús, que podéis agribillarle a preguntas en la sala de Zoom. En la sala de Zoom hay dos salas de Zoom, una para la sala A, otra para la sala B, que habéis recibido en vuestro correo hace dos o tres días. Si estáis inscritos, pues, os metéis ahí y allí se monta ya la fiesta. Ayer se quedaron hasta las dos y pico de la madrugada, así que eso ya es un poco excesivo, pero estuvo así. Allí pilláis Jesús y es un pasilleo con los ponentes. Por último, os comento que en este mismo track vais a tener una charla de Esther Solá de crear formularios front-end con and front-end kudos fields y en la otra sala tendréis 10 formas de implementar tu identidad verbal al contenido de tu web. Os dejamos un minutito para que penséis en qué sala. Venga, hasta luego y muchísimas gracias. Yo me salgo ahora de esta sala, ¿verdad?